Tenga la boda de sentarse, comulguemos con Cristo, pan vivo bajo el cielo y vivamos cada vez más comprometidos con la edificación del Reino de Dios. Las personas que van a comulgar hacen dos filas al centro y una a las laterales. Las personas que van a comulgar hacen dos filas al centro y una a las laterales. Las personas que van a comulgar hacen dos filas al centro y una a las laterales. Las personas que van a comulgar hacen dos filas al centro y una a las laterales. Las personas que van a comulgar hacen dos filas al centro y una a las laterales. de las almas en clamar. Un hombre saludo y el mundo lo sabe, beso es tu orgullo y técnico es tuyo, tú guardas la llave. Vení a la reina de los mexicanos, a que con sus manos se entornosas bellas, suelen siguiendo brillar desde sus leyes. Vení a la reina de los mexicanos, con sus manos en clamar. Vení a la reina de los mexicanos, Yo sé que el Señor es tu te asimilando Y sé que el Señor es tu te asimilando Y el Señor es tu te asimilando Y María nos dice Este lindo suelo Y nos bendeciste porque a tu anhelo Que eres un santuario servidor del cielo 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 Que eres un santuario servidor del cielo